Ah, que pendejos. Eso te devota algo, creo. ¡Ay, concha, su madre! ¡Qué susto! Ah, acá está el podcast. Este es troll, mira, hay una. Son unos putos trolls. Ah, nomás me lo gaste, creo que solamente hay algunos. Puto, se la vio. Otra mina de dilipio, que fue antes de morir, antes de que me muera yo. A ver. No sé si la vio. Ay, no tengo mi cumulado. Voy con la escope. ¿Dónde te vas a sentar, Urbana? ¿Dónde te vas a sentar? Acá. En la pija. Uno en cada tronquito, a ver. ¡Alejate, Mickey Toilet! ¡SALGAN DE MI SKIVIDY TOILET! Yo puedo sentarme en este SKIVIDY TOILET. ¡NOOOOO! ¡SALGAN DE MI SKIVIDY TOILET! ¡YA! Ok, bueno, ya está. No habrá SKIVIDY TOILET. ¡NOOOOO! Muchachos, voy a explicar. Voy a explicar. Rompiste el juguete por tu culpa. Voy a explicar. Hazte un para abajo, hazte un para abajo. Popeo todos los otros que tengas. Pero no hay nada. ¿Estás bien? No. Y se salvó, wey. No, 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 no. Ya, vamos por ti, vamos por ti. Estamos yéndole para atrás. Agárrenle la manita, wey. ¡A la verga! Tengo esta madre, esta madre. Tienes que perlear. ¿Qué está pasando? ¡No tengo perla! No, me va a agarrar esta mamada. ¡No! ¡A la verga! ¿Por qué me dejan, mamón? ¿Un fantasma rojo? ¿Por qué me dejan? ¡A la verdad! ¡Pero cómo no viste! Literal, fuimos en línea recta. ¡Rocino, wey! ¡Saca, coro! ¡Saca, coro, coro! No saque coro, les estoy en una cueva. Creo que lo colchón es... Este... De IQ... Inferior. A mí sí. Ah, sólo a ti, ok. ¿Cuánto sea IQ? ¿En cuánto calculas tu IQ? ¡Aaay! ¡Dario! ¿Qué hiciste? Jens. No fui yo, no fui yo. Yo estoy bien, yo estoy bien. No popé. Me acabo de morir por tu culpa Pero no te habrías tomado la pastilla No, la tengo en la mano, me olvidé Estaba contestando un mensaje Me olvidé Pero si me lo dijiste hace dos minutos No puede ser tan menso, Dios mío Encima me cagué de miedo Es zumbi Así que inicio Lo decía el loco y mira como termino ¡Fuegón! ¡Cuidado, fuegón! ¡No me asome! ¡Dios! ¡No ruinen eso! ¡No! ¡Puta, no mames! ¡Escaparon, pendejo! ¿Qué hiciste? ¡No mames! ¡Pendejo! ¡No! ¡No le dije! ¡No le dije! ¡No le dije! ¡No le dije! ¡Pendejo, duro! ¡Tenía la jeringa! ¡Suarín! ¡Puta, no mames! ¡La puta madre! Solo los contrientes Un poco pasta, la verdad ¡Uy, estoy lagueado, creo! ¡Se mueren de un gón espagazo! ¡Ay, no! Tengo que ir, me parece Dos espagazos, creo Vale ¡Para, Diffel, me tipias a mí! ¡Ah, me contó, me contó! ¡Cris, chris, chris! ¡Estoy lagueado, estoy lagueado! ¡Estoy lagueado! ¡No sé qué está pasando! ¡Tiene el menú del juego! ¡Tiene el menú del juego! ¡Uy, yo también estoy re lagueado! ¡Qué carajo! ¡No tenía CP tampoco, Chris! ¡Ay, Dios! ¡No, no, ya está! ¡Murí, morí! ¡Ah! ¡Oh, hijo de la chingada! ¡Se cagó y... ¡Ay, sí me hacía waterdrop sin pedos! ¡Ay, pendejo! ¡Mira, güey! ¡Me popeaste totem por tepearme, cabrón! ¡Hijo de puto! ¡Qué le pasa a ese imbécil! ¡Qué le pasa! ¡Wey! ¡Y tenía totem en la mano! ¿Qué pasó? ¡Qué llenó otra de culera! ¡Qué le pasa ese güey! ¡Muy, yo estoy en 500! ¡No! ¡Estoy en 600! ¡Roncho! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese es el atal de guay, Ancho! ¡No! ¡No, grabé! ¡Qué? ¡No, mi nave! ¡No, mi nave! ¡No, mi nave! ¡Yo también! ¡No! ¡Qué cochito! ¿Qué me está pasando? ¡No, no sé qué pasó! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Uf! ¡Oh, Dios! ¡Que lo que no es mal! ¡Que lo que no es mal! ¡Me cagarré! ¡Me cagarré! ¡Me cagarré! ¡Ah! ¡Me cagarré! ¡No, man! ¡No, man! ¡No, man! ¡Inventory! ¡No, wey! ¡Vamos! ¡No sé para dónde están las salidas, wey! ¡Vamos! 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 Creo que no se sirvió el Keep Inventory, ¿verdad? ¿Murieron todos? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No sigo vivo! ¡Para estoy atorado adentro, wey! ¡Ábrele! ¡No! 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 Ya morí, ya morí, ya morí Morí, wey No sé para dónde está la salida, wey Y no sé si sería el Keep Inventory, wey Creo que no Creo que no sirvió el Keep Inventory, ¿verdad? ¡Morieron todos! ¡Ey, no sirvió el Keep Inventory, wey! ¡Por el totem! ¿Qué pasó? ¡El totem ese quitó todo, wey! ¡Ey, yes, yes! ¡Ey, yes! ¡A la verga! ¡No! Es que... no fuimos preparados, la verdad No, es que fuimos bien La primera vez lo hicimos bien fácil Igual trolearon con no vender el Dilithio en el mercado Es que eso está trollísimo No tener Dilithio está... Espera, espera, espera ¿Por qué está ahí? No sé para dónde está la salida, wey No sé si sería el Keep Inventory, wey Creo que no No. ¿Has ido, cabrón? Ok. ¿Ya está ahí? ¿Dos mil cuatro menos cuatrocientos cincuenta? ¡Erra! ¡No, a ver! ¡Veintisiete días sin morir! ¡Dios de mis! ¡Ey, yes! ¡Ey, yes! ¡Ey, yes! ¡Ey, yes! ¡Ey! ¡Ey, yes! ¡Estuvo... ¡Ah, no! Este pedo, wey! ¡Estuvo full zarra! Wey, a mí me gustó mucho mi muerte, eh, la verdad ¡Hemos quedado con la victoria! La primera victoria, mamón ¡No mames! ¡¿Qué pedo?! ¡Ah, por ahí! Me bugué, me estoy cayendo, me voy a morir de caída, cabrón. Güey. ¡Qué verga! ¡Sácalo, cuatro! ¡Murió, murió! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, pendejo! ¡Esa mierda! ¡Me bajé de la nave donde había piedra, güey! ¡Me caí al vacío! Ah, fue bug entonces. ¡Ah! ¡Denis, me ves en el mapa! No, güey, es que tú eres pendejo, hermano, al chile, güey. ¡Muy jodida! ¡Matarme a la cucha de delante! ¡A la cucha de delante, chicos! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡La vida, la vida, la vida! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Porojo! ¡Porojo! ¡Vamos atrás, atrás, atrás! ¿Cómo? ¡Porojo, what? ¿Cómo? ¡Ey, güey, ya rompieron! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, soy ni pendejo, no mames! ¿Para dónde, güey? ¡Agárrala, la tránsula! ¡Vola, bola, 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 bola! ¡Tanquime, tanquime, cúbrame! ¡¿Quién la tiene, quién la tiene? ¡Yo, yo, yo!